Había visto el vídeo completo y yo me pregunto que qué derecho ha ganado enseñando las tetas, yo no lo pillo. O sea, qué derecho hemos ganado las mujeres con que ella enseñe las tetas. No, mira, yo sigo teniendo los mismos derechos, las mismas obligaciones y nada más. Y yo me pregunto que si es una cuestión de reivindicar, pues yo hubiera echado en falta que mujeres como ella, que mujeres con una imagen pública como ella, se hubieran sacado los pechos ante tantas cosas que hemos vivido los últimos años. O por ejemplo, cuando les molestaba que las azafatas llevaran minifalda, cuando les molestaba que las chicas no podían salir excesivamente sexys en las campañas de publicidad, o cuando se han sacado y se han liberado a más de 100 millonadores a la calle. ¿Dónde estaban las tetas? ¿Dónde estaba su reivindicación? Me parecen chorradas. Es verdad que se ha criticado mucho a Madre Venga, vamos a repetir el mantra. Acaba de decir que en España no hay censura. Tú que luego dicen, es que os asustan las tetas. ¿Qué nos van a asustar las tetas en España si ya lo hizo Susana Estrada encima nada más salir de la dictadura? ¿Pero qué vienen a enseñar? No vienen a enseñar nada. Es el uso absurdo que se hace, que de verdad, que si lo ha hecho por vender discos, yo la aplaudo porque como estrategia de marketing, maravillosa. Pero de verdad, estos rotulitos del no pasarán y la censura que estamos, por Dios bendito, en una España... ¿En qué España viven? ¿En qué España viven ellos? Bueno, pues nos vamos...